Almeida Producciones, una empresa líder en telecomunicaciones. Santander de Quilichao fue por segunda vez el sitio de congregación para llevar a cabo el encuentro de ciclomontañismo de la Copa Valle 2015, donde más de 300 deportistas compitieron y demostraron que por más duras que sean, sí vale la pena practicar un deporte estricto como lo son estas competencias de alta disciplina y concentración. Era una competencia de mucha resistencia, pues hace un calor muy intenso, toca tener buena resistencia para poder aguantarla y pues muy técnica, muy dura, mucha subida, pero se logró terminar. Como incentivo y apoyo a la comunidad deportista del municipio de Santander de Quilichao, se dieron reconocimiento a los deportistas más destacados del ciclomontañismo de la Copa Valle segunda válida. Estos reconocimientos fueron entregados por parte del alcalde municipal Luis Eduardo Grijalva y el director del INDER, Diego López, quienes buscan con estos actos la motivación de la comunidad ante el deporte. Este deporte es muy importante, estos eventos son bastante importantes, ya que estamos deseando que nuestros jóvenes practiquen deporte en vez de andar en las calles haciendo otras cosas que no deben de ser. Transcurriendo la válida, también se cumplió con la entrega de una bicicleta avaluada en 10 millones de pesos como reconocimiento a la campeona panamericana de ciclomontañismo categoría cadetes Natalia Rojas Figueroa, quien ha dejado el nombre del municipio en lo alto en competencias tanto nacionales como internacionales. Bueno, una niña aquí, la niña Natalia Rojas, fue campeona panamericana el año pasado y hoy le vamos a entregar desde la administración municipal un premio, un incentivo, una visita que cuesta cerca de 10 millones de pesos y con ello esperamos que esta muchacha siga trayendo triunfos, siga sacando muy en alto a nuestro municipio e incentivar deportistas como estos que realmente triunfan a nivel nacional e internacionalmente. Para las próximas fechas en el deporte quilichagueño, el apoyo no termina, ya que se tiene como prioridad incentivar más el deporte por medio de competencias y actos deportivos en el municipio, como lo que ya se tiene planteado en un organigrama de la alcaldía con el apoyo del INDER para todo el transcurso del año.